A través de internet y una línea 800, el Infonavit ofrece servicios para evitar aglomeraciones en sus centros de atención durante la contingencia por coronavirus. Eric Porres Blesa, representante de la Dirección General del Instituto en la Delegación Veracruz, detalló que se trata de dos plataformas disponibles para la ciudadanía. Desde el cual pueden realizar muchos de los trámites para los que generalmente vienen a las oficinas. Es decir, ahí pueden tener trámites para obtención o del crédito o para pagar el crédito. También está el portal de internet, que es mi cuenta Infonavit. A través de mi cuenta Infonavit, cualquiera que tenga acceso a una computadora con internet, puede entrar y ahí te puedes precalificar, ver cuántos puntos tienes, consultar tus saldos, tus movimientos. Comentó que son protocolos para no poner en riesgo la salud de los trabajadores y de los cuentavientes. Con estas alternativas se contribuye a reducir la afluencia en los centros de servicio, destinando dichos espacios para dar prioridad a los trámites que se deben realizar de manera presencial. Se hacen la gran mayoría de los trámites a los que la gente viene a nuestras oficinas. Sin embargo, si hubiera la imperiosa necesidad de asistir a alguna de nuestras oficinas, nosotros, hasta nuevo aviso, estaremos atendiendo también en los CECI. Aquí estamos trabajando, protegiendo a los grupos vulnerables dentro de nuestros trabajadores, cuidándolos para proteger su salud y estamos atendiendo a través de citas ordenadas. Para mayor información, visite mi cuenta.infonavit.org.mx o llame al teléfono 800-008-3900. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. Gracias.